Los integrantes del Frente Social y Popular de Capitán Bermúdez, Lúcio Adino, junto con Susana Ruiz Díaz. Una temática que no es privativa de Bermúdez, el problema habitacional en toda la región y en todo el país me animaría, pero bueno, particularmente Lúcio Adino y Susana y el partido vienen hablando específicamente de la problemática que todos conocemos en Capitán Bermúdez. Bienvenido, ¿cómo les va a los dos? Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. Bueno, Lúcio, ¿cómo son estos proyectos? Sí, en realidad hemos hecho tres presentaciones con Susana y un grupo de vecinos de la ciudad y tiene que ver con esta problemática. Hoy hay muchos vecinos en nuestra ciudad que tienen que alquilar una propiedad o rentarla a precios, la verdad, cada vez más excesivos. Y por el otro lado hay un crecimiento de los asentamientos irregulares que también dan data de que se te hace cada vez más imposible acceder a los costos que hoy tiene un terreno o una vivienda. Entonces, ante esa problemática y a partir también de los últimos hechos y acontecimientos que se han dado en la ciudad, nosotros queremos aportar a ese debate con dos proyectos de ordenanza que hemos enviado al Consejo y hemos repartido a todos los bloques de la ciudad y que tiene que ver, uno, con brindarle las herramientas necesarias desde el Consejo al Ejecutivo para que incorpore tierra al municipio para poder implementar, como es, proyectos de viviendas sociales. Nosotros decimos, hay dos proyectos concretos, uno que tiene que ver con aquellas actividades que están asociadas a la construcción de vivienda, a estos barrios que se están desarrollando en la zona oeste, nosotros decimos que el 10% de las presentaciones que se hagan para que se autoricen este tipo de emprendimiento tenga una condición de que ese 10% sea destinado a viviendas sociales. Por supuesto que ahí tiene que haber una intervención del Estado provincial y del Estado municipal, pero bueno, que sean tierras que el municipio la pueda utilizar a partir de un registro único de vivienda permanente del RUIP, un sorteo, por supuesto, de todos los que están inscritos en tiempo informa en ese registro y hacer un sorteo público para que el beneficiario surja de la mayor transparencia. Y el otro tiene que ver con tierras ociosas que nosotros hemos estado viendo, que tiene Celulosa, por ejemplo, Celulosa ocupa el 30% de la urbanidad de Capitán Bermúdez en cuanto a tierras. Y vemos que tiene ciertos espacios que, bueno, que la idea es que tanto el gobierno municipal como la provincia puedan negociar para que esas tierras, por ejemplo, nosotros decimos la lonja que está sobre la calle Richeri, que es el bien sur de la calle de Bermúdez, digamos, que vos tenés acceso a la calle, a la iluminación, digamos, toda esa franja, esa lonja, desde la avenida hasta el río, se puede utilizar. Nosotros ahí decimos que hay más de 70 lotes que se podrían obtener y pasar al municipio para poder emprender algún tipo de desarrollo de habitación. Entonces, bueno, la idea es generar un debate alrededor de esto, por eso hemos presentado. Y bueno, lo otro que tiene que ver puntualmente con uno de los asentamientos, donde, bueno, Susana ha estado participando. En Carrillo, ¿no? Sí, en Carrillo, del barrio Carrillo, que necesitamos a ver si los concejales se pueden arrimar para charlar con nosotros, que necesitamos que nos saquen las basuras, que se inunda toda la calle ahí también, nos entra agua por ahí adentro, también cuando llueve mucho esos días que no podemos salir para la escuela, que ellos se arrimen a hablar con la gente, que la gente los va a recibir, porque no tenemos nada con ellos que puedan ir y a charlar con nosotros. Si no quieren charlar ahí en el barrio, bueno, en el polideportivo, acercarse, unirse ahí para que podamos hacer algo, porque estamos con esa situación, después de la basura, está un terreno baldío ahí también, que ellos, bueno, si uno no quiere que lo ocupen, que por lo menos podamos sacar la mugre, que puedan sacar la basura, que hay mucha basura ahí, para limpiarlo al terreno, para que pueda estar, aunque sea para una placita, algo de eso, que necesitamos también hacer una placita. Si ellos no pueden, bueno, que se arrimen, nosotros los invitamos, a los concejales, para que ellos se arrimen al barrio, que uno mismo quiere hacer una placita para que los chicos puedan jugar. Un espacio verde, digamos, ¿no? Claro, lo que dice Susana, porque la presentación que hicieron casi todos los vecinos ahí del barrio Argumedo, y fundamentalmente lo del complejo habitacional Ramón Carrillo, es urbanizar el lugar. Entonces, bueno, hay una serie de propuestas y hemos llevado esta nota para que los concejales puedan participar de una asamblea junto a los vecinos y ahí comentarles, mostrarles cuáles son las problemáticas centrales y empezar a buscar canales de solución a este problema de organización. Como decía Susana, tener un basural en el medio del barrio, hay un caso de gripe hay que ha surgido, digamos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con, hay zanjas abiertas, hay cielos abiertos, digamos que hace 3, 4 meses que tienen agua estancada, después hay problemas de vereda, de tránsito, de iluminación, digamos, todo lo que tenga que ver con... Urbanización, urbanizar el barrio. Exactamente, por eso son buscar tierras nuevas para poder generar espacios nuevos y viviendas sociales para el conjunto de la comunidad de Capitán Bermúdez y por el otro lado, planes de urbanización. Bueno, ojalá que pueda prosperar esto y que se pueda debatir al menos, no sé, la solución no es fácil, indiscutiblemente, pero se pueda avanzar al menos para tener una salida y no repetir la mala experiencia de los vecinos de las vidas del ferrocarril, claramente. Gracias Susana y bueno, seguramente ojalá que vayan los concejales al barrio, que los necesitan. Sí, lo esperamos, que vayan y que uno lo va a recibir. Gracias Lucio. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.